Hoy los arrastran, hoy los golpean con la fuerza de una juventud uniformada por una orden de un gobierno, que no voy a criticar aquí, no me corresponde, que ha dado la orden de que los viejos y las viejas en Argentina no tienen libertad, no tienen derecho, porque el dinero de su pensión tiene que ir a enriquecer ricos. Bueno, aquí estamos en otra, otras imágenes diferentes, esa diferencia tiene que ser medida, palpada, analizada, si se quiere teorizada, pero mostrada. Porque en Buenos Aires es el rejo para la gente adulta mayor y en Colombia estamos dando es un plato de sopa, un abrazo, un cariño, un amor desde el gobierno.